Buenas tardes hermana, Camisa que hermano. Buenas tardes, hermana Carla. Ayay, hermano. ¿Qué es la hermana Matilde? 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 y piensa a new dollar por la corte o tiquiti gobierno han ido a la impuer que te ocupa colquen perner capach jamás a cena o campiñita ni chapuna humana gastan tachas y tatis harap tati punkler era que gobierno central taipiro data louis arce catacora presidente roja camps atamsa enseñanza hermana matilde bien hermano calaba legión o no la caja sap no acá puntos pliegos petitorios roja no la caja gobierno central la roja sap no reón y señal con jamsa reglañanza son sap no acá gobierno central la jane pinanacarist apito te simplemente este bajo paja acá dirigentes preventales cualquier paga dirigente en la caja hay con acampi que hubo para concluir a vayan oe entonces o con acampi juanis que hubo para acá bolivia marca juanis caspas hay comanjama que una era neguita acá gobierno central arce catacora tabet choquehuanca o sus ministros sus diputados o pana caja pelea nancas que uno hermana carla jane gualiquite a ver si chaca señaneo no es bloqueo de camino al perjo de que existen no ve con atras echaste han o tequiz gasolina 10 elaste acá bloqueo canas o caja chile marcat arica marcat oksat chai desee la hoja hana hay acá oru rula pas oksan ha bloqueo hot xin ater oka trahane hay corte hot shit hermana carla con ampis alani haneo al caspati porque hane coltot hit oka tachua 30 o 34 prestamos kim satunka poseen a hacha millon prestamona copanaga colkinak maiso sewaya okas haneo tiki tani proyecto na casa ejecuta tagit aca tata arce catacora con ponlo raba hecho cata colquen a campejane a moix nate han y actante vas aca organizaciones sociales de pie aca campona canna caser gilana colquen aca janeo informe chora chora sin monguit aca aca gobierno central simplemente jupaja trabajaba y iba aca jupate otea se va aca dirigente nacaro a la cabeza de consellas de caja y con nosotros tienes aca guillermina con olucio kispe alco ogarachi aca olga aca rojas aca alejo limachi aca nacan pewa sarnak no ucana caruay tatau sarnak chichurusa ocana campesarnake haber dicho ronso en pasapgeg no caiza parlamento oxano diputado nacac noara sepre macau jane kereki elegi sepre jane respeta sepkito oka pataka kim satunka nio diputado naka uka jane elegiña pacheja presidente del diputado diputado su cama aca mar apna caña de que jane okas respeta se voy a peter mana jane walentante jane waletien pongtante aca gobierno central no si contpon lura wajaxe anchi chitat bacha uka tsa uka naka kunats lura se vaik jupax keda seña y monazkeja anchi chaja elecciones judicial jane nercam kutai jitaya wajax kunaat jupax maram keda seña y monazke iwaxanakaja aca 20 provincias nueve departamentos jane nana acuerdo optupampeja mejor sarpan nana caja oka konichas maizipkaja nana caja unifica sepkajaba como nueve departamentos 20 provincias organizaciones sociales lo que somos contestatarios janeu nana caja gobierno arjate juta nana caja pueblo tachiriota cipta hichas a pueblo txwara resipka kiponejao no wale policía nacampe oka uka tๆ in Kuujia nacamagagperopik a low aka facoo man Carrolla xicaricota cipta nuka tapen ya ta sauc shades harna klirana kita acarikana districts maantane acasio aka oka wali m economic haroka kitas montanek a casio aka sardso onedo lorsque ya kha делать isso kakana aka uka poliz sian milita rana come and connect ok urgahen kuqiaan kule atta rohah taccant laakintahak search ekiti kaka agušawa0 kuneat credits daro kuna smoka los que se han entendido por la línea de la gente, se han entendido que el gobierno central, cuando se han entendido que el derecho a la derecha, el gobierno de Manfred Reyes Villa y las derechas. Como se han entendido, hay una figura de Luis Camacho, que fue el señor de los ciudadanos, que fue el presidente de los ciudadanos. Se le dio cuenta de que los ciudadanos se han entendido en los que se han entendido cuando se han entendido cosas. Gracias por ver el video. Muchas gracias, hermana Matilde. Muchas gracias, hermana Matilde, por Anitamata. Gracias, hermana Matilde.